11 y 35 seguimos aquí en Radio Uñoz, la 107.9, más in cerca de ti, del lunes 16 de septiembre. Y hoy lunes toca la compañera Raquel Criado, hoy con El Fogón. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Buenos días a nuestros oyentes. Pues sí, aquí estamos ya preparados y listos para desgranar las recetas que tenemos para el día de hoy. Que por cierto, vamos ya con la última semana ya de verano. Por lo tanto, pues nada, vamos a aprovechar la ocasión. Vamos a conocer, como digo, el menú que tengo preparado para el día de hoy y también pues con ello unos consejillos, ¿vale? Bueno, pues primero tenemos aquí un gazpacho, ¿no? Que es típico ahora pues en verano, ¿no? Que nos gusta tanto y que no lo comemos, no lo bebemos mejor, ¿no? Es fresquito. Bueno, pues la verdad que, bueno, es conocido, ¿no? Por el gazpacho andaluz, ¿no? Pero bueno, pero hoy tenemos un gazpacho, pero diferente, ¿no? Un gazpacho de aguacate. Pues es como digo, ¿no? Que si eres tan aficionado al gazpacho, ¿no? Pues este gazpacho de aguacate, pues la verdad que te va a enamorar, ¿no? Esto combina todas las virtudes y sabores de esta sopa fría, saludable y muy veraniega, que nos refresca, bueno, que nos refrescará, ¿no? Pues en los días que, bueno, que nos quedan pues aún de caro horcillo, ¿no? Y que hemos tenido. Las propiedades del aguacate, como sabemos, nos ayudan a disminuir el colesterol malo y aumentar el bueno. Mejora la salud de la piel y el pelo gracias a su alto contenido de vitamina E. También es bueno para las personas con presión arterial alta, gracias a su aporte de magnesio y potasio. También es muy beneficioso también para nuestra vista. Además, aunque tiene un aporte moderado en ácido fólico, pero si a ello le sumamos que es rica en grasa saludable y omega 3, pues se convierte en un empreciable durantela, muy atento a la alimentación, en el embarazo. Así que las futuras mamás, pues nada, ya saben a comer aguacate y este gazpacho que vamos a conocer ahora mismo. Bueno, a lo mejor os estaréis preguntando, ¿no? O os habéis preguntado que si el aguacate engorda. Una pregunta ahí muy... Pues... Te tengo que decir que aunque aporta unas 160 calorías cada 100 gramos, hay un estudio que afirma que consumir medio aguacate al día ayuda a comer menos, ya que reduce en un 40% el deseo de picar algo durante las tres horas siguientes. Mira qué bien. Pues nada, pues con medio aguacate ya sabes, te alimenta, ¿no? Según los expertos, este alimento no produce ni una bajada ni un aumento rápido de la glucosa en la sangre, que es lo que activa el deseo de comer. Bueno, pues ya hemos conocido ya un poquillo ya lo que nos lleva y lo que nos aporta el gazpacho este de aguacate. Pues nada, pues ahora solamente tenemos que conocerlo, ¿vale? Vamos a conocer primero los ingredientes y luego cómo realizar este gazpacho, porque la verdad es lo más sencillo. Es como si estuvieras realizando cualquier gazpacho, ¿no? Vamos a necesitar dos aguacates, dos manzanas verdes, un pepino, un diente de ajo, pimienta negra molida, eso ya es al gusto de cada uno, una poquita de sal, eso también ya cada uno la que quiera echar, luego zumo de lima o de limón, vinagre, vinagre de manzana y un poquito de aceite. Vale, esos son los ingredientes. Ahora vamos, como digo, cómo tenemos que hacer este gazpacho de aguacate. A ver, primero tendremos que partir los aguacates, evidentemente, por la mitad, eso ya lo sabemos. Sacamos, claro, pues el hueso y finalmente sacamos la pulpa, ¿vale? Con una cuchara, le echaremos un poquito de limón, ¿vale? Por encima, para que no se oscurezca, ¿vale? Porque eso es una vez abierto ya, bueno, si no lo consumimos enseguida se pone negro. A ver, luego añadiremos el resto de los ingredientes en un bol, junto con el aguacate ya troceado, pelaremos también el pepino y lo trocearemos. Haremos también con la manzana y añadimos los ajos, bien picaditos, ¿vale? Luego le echaremos un poquito de aceite y una poquita de sal. Y ahora, pues nada, ahora ya trituraremos todos los ingredientes en la batidora, pues hasta aquí, hasta que nos quede una crema, ahí ya, pues ya, que veamos ya que ya está listo, ¿vale? Si vemos que se queda, pues ahí, espeso, pues nada, le echaremos ahí una poquita de agua. Y finalmente, pues añadimos el vinagre de manzana, poco a poco, la pimienta, ¿vale? Y luego, pues, y nada, y ya, pues lo metemos ya en la nevera hasta el momento de servirlo. Y contra más frío, pues mejor, ¿vale? Luego le podemos echar, pues, la guarnición, ¿no? Pues sí, le podemos picar ahí un poquillo de tomate, de pepino. También le podemos echar también un poco de salmón, salmón ahumado. Es otra guarnición, pues, pues, delicioso, ¿no? Para este gazpacho de aguacate, ¿no? Una combinación ahí buena, ¿no? Con el salmón ahumado. También se le puede echar también un poquito de huevo duro y uno, y un poquito también de jamón, de jamón serrano. Bueno, pues ahí hemos tenido un diferente, ¿no? Un diferente gazpacho. Que ha sido de aguacate. Y hemos necesitado aguacate, evidentemente, manzana, manzana verde, pepino, un diente de ajo, una poquita de pimienta negra molida, sal, zumo de limón y vinagre de manzana. Y el aceite, por supuesto. Vale, pues ahí hemos tenido, como digo, este gazpacho de aguacate y hemos hablado también un poquillo de las propiedades del aguacate. Vale, ahora vamos con otro plato que tenemos por aquí también, que la verdad, muy rápido de preparar, delicioso también. Que son unos rollitos de calabacín, ya que el calabacín también está, bueno, calabacín prácticamente que tenemos todo el año, ¿no? Pero bueno, pero ahora en verano es cuando está calabacín, rollitos de calabacín, como digo, y gambas gratinados con bechamel. Vale, vamos a ver cómo tenemos que hacer esto que la verdad, pues, es un plato aquí, pues, original, ¿no? Que son unas gambas, bueno, se quedan, ¿no? Las gambas envueltas aquí en láminas de calabacín. Eso es cómo quedarían, ¿vale? A ver, vamos a ver, vamos a conocer los ingredientes. A ver, ingredientes, vamos a necesitar dos calabacines, yo creo que suficiente, ¿vale? Un puñadito de gambas, un poquito de curry, aceite, sal y pimienta. Y ahora para hacer la bechamel, si la queremos hacer nosotros, o si no, también la podemos comprar, pero bueno, es muy fácil de hacer, que es con 300 mililitros de leche, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina y sal. ¿Ves? Facilísimo para hacer la bechamel. Vale, y ahora a ver cómo tenemos que preparar estos calabacines, estos rollitos de calabacines con gambas. A ver, primero tenemos que, pues, como digo, eso, hacer la bechamel, ¿vale? Que es derretir la mantequilla en una sartén, lo juntamos con la harina, ¿vale? Luego vertemos la leche y todo lo vamos a ir removiendo, ¿vale? Para que no nos queden grumos. Luego dejamos cocer hasta que espese. Y luego le salpimentaremos y reservaremos. Vale, ahora cortaremos en lámina los calabacines, ¿vale? Y lo salpimentaremos y lo cocinaremos, pues, lo asaremos, pues, unos 30 segundos por cada lado, ¿vale? En una plancha con un poquito de aceite. Echaremos una poca de sal y lo espolvorearemos con un poquito de curry. Ahora, haremos los rollitos, ¿vale? Bueno, primero prepararemos lo que es la gamba, ¿no? Pues pelarla, limpiarla, bueno, lo que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿vale? Y luego ya enrollamos cada lámina de calabacín sobre una gamba. Lo vertiremos en una bandeja de horno, ¿vale? Y le echaremos la bechamel por encima. Gratinaremos unos 5 minutos bajo el grill del horno a 200 grados. Y nada, y ya, pues, listo ya para servir estos rollitos que, la verdad, que, bueno, que queda original y más fácil e imposible. Y, bueno, y ahí tenemos, pues, para sorprender a nuestros invitados, la verdad. Y se queda ahí, pues, la gamba ahí cubierta ahí con la lámina de calabacín. La verdad que un plato ahí muy, muy decorativo, la verdad. Luego, el truco que te dice que si no te gusta el curry, porque hay quien que a lo mejor el sabor ese de curry no le agrada, pues le puedes añadir o le puedes sustituirlo con un poco de orégano. Bueno, pues ahí voy a repetir los ingredientes, que nada, que no lleva tampoco es, pues, los calabacines, las gambas, un poquito de curry, aceite, sal y pimienta. Y, como digo, si no te gusta el curry, pues le puedes echar un poquito de orégano. Y, bueno, y luego, para hacer la bechamel, que es muy fácil también de realizar, es 300 mililitros de leche, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina y una poquita de sal. Vale, y ahora vamos con el postre. Vamos con el postre que, vamos a ver, como he dicho, vamos ya con la última semana del verano, ¿vale? Que el domingo ya entramos ya en otoño, cambiamos de estación. Bueno, pues, vamos con la fruta del verano, ¿no?, que es la estrella, como es la sandía, ¿vale? Que nos encanta ahí comerla ahí, la hora que sea, y bueno, y ahí, fresquita, bien rica. Vale, pues, vamos a un sandía, ¿no?, en tipo así, en bolitas, ¿vale?, con queso, el postre fresco. Vamos a ver, ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de queso fresco, un yogur, 4 cucharadas de leche, 90 gramos de azúcar, 4 láminas de gelatina, 3 rodajas de sandía, 2 cucharadas de zumo de limón, y una ramita de menta. Vale, pues ya con todos los ingredientes listos, vamos a ver cómo tenemos que preparar este postre fresco, y la verdad que delicioso, de sandía, con bolitas de queso. Primero tendremos que hidratar las hojas de gelatina, en agua fría, unos 5 minutos. Luego escurriremos y pondremos la leche caliente, ¿vale? Ahora añadiremos el yogur batido con 100 gramos de azúcar y el queso escurrido, todo bien mezclado, ¿vale? Lo mezclaremos todo bien. Luego verteremos la preparación en un recipiente plano y dejaremos cuajar en la nevera unas 6 horas, ¿vale? Ahora retiraremos la piel y las semillas a la sandía. Trocearemos la pulpa y trituraremos con el azúcar restante. El zumo de limón y le pondremos algunas hojas ahí de menta picadas y reservaremos en la nevera. Y luego ya, por último ya, haremos las bolitas de queso con ayuda de un vaciador, ¿vale? Pues eso lo haremos más fácil. Y repartiremos el batido de sandía en cuencos. Añadiremos las bolitas de queso y decoraremos con unas hojas de menta, ¿vale? Luego, el truco, si lo prefieres, también puedes cortar la mezcla de queso fresco cuajado en dados pequeños. ¿Vale? Ingredientes. Vamos a ver. 250 gramos de queso fresco. Un yogur. Cuatro cucharadas de leche. 90 gramos de azúcar. Cuatro láminas de gelatina. Tres rodajas de sandía. Dos cucharadas de zumo de limón. Y una poca de menta. Hay una ramita, ¿vale? Pues nada, pues ahí, pues, un postre diferente. Y con menos, pues la verdad que la sandía, pues, diferente, diferente también, ¿vale? Bueno, pues, con la estrella, como he dicho, que es la sandía, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ya hemos tenido los rollitos de calabacín con gambas. Hemos tenido este gazpacho diferente también, esta vez de aguacate. Y un postre también, pues, diferente y fácil de comer, pues, la sandía, pues, de una manera, pues, como digo, pues, para sorprender a nuestros invitados. ¿Vale? Pues nada, Rodrigo, pues, si te parece, lo dejamos aquí. Y la semana que viene, pues, volveremos y esperemos que ya la radio, pues, funcione al 100%. Al 100% no lo sé, pero vamos a ver si hoy podemos dejar solucionado algo. Vale, pues, pues, nada, pero bueno, pero Misa, mientras tanto, a través de internet, pues, no pueden. Sí. Y luego ya, como lo colgamos todo, pues, nada, pues, también nos pueden. Eso es. Nos pueden escuchar, o sea, que nosotros aquí estamos al pie de cañón, ¿no? Como es hora de decir. Pues, nada, pues, como digo, la semana que viene lo escucharemos con Raquel.es. A pasar buen día y buena semana también. Venga, hasta luego, adiós. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta.